Habitantes de las riberas aledañas al municipio de Copainalá denunciaron públicamente que líderes transportistas de la región han aumentado el precio del pasaje injustificadamente de los 15 a los 20 pesos por persona. Aseguran que la imposición ha sido de forma arbitraria y violenta, principalmente por parte del líder transportista José Luis. Arreola Carrasco, quien ha criminalizado la lucha de quienes han levantado la voz ante la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas. Bueno, están acusando que lo estamos vendiendo, que le agredemos a los choferes, que le agredemos a la camioneta. Incluso dicen que hasta quisimos quemar una camioneta, de ninguna manera hemos intentado hacer esas cosas porque no somos banalismo. Únicamente estoy ayudando a la comunidad a reclamar sus derechos que les pertenecen. Don Alberto Juárez y cuatro familias más denunciaron que están siendo amedrentados por los líderes transportistas y que temen por sus vidas. Están amenazando que así como estoy metido en este gremio que estoy viendo por la comunidad, que me van a atropellar, que no debo vivir, que no debo vivir. Y a la gente nos agreden en esta forma, sufren discriminaciones, maldratos psicológicos, humillaciones, porque les pagamos 15 pesos y agarran los 15 pesos y nos tiran con eso. Agregaron los perjudicados que son de escasos recursos y que los transportistas abusan de sus necesidades, por lo que pide la intervención de las autoridades competentes para dar solución a esta problemática. Pues los que quizás la mayoría estamos inconformes porque somos personas vulnerables, pobres, ahora los que se están pasando sobre encima de nosotros porque han migrado a Estados Unidos, tienen recursos, pues por esa razón nos humillan, nos intimidan porque no tenemos cómo poder defendernos. Entonces por eso hago esta petición a las autoridades de que nos hagan caso y tocaremos puertas hasta ver dónde podemos defender nuestro derecho porque estamos alegando un derecho justo y digno. Pido que nos escuchen y que le pongan un alto a esas personas que alzaron el pasaje sin autorización alguna porque ya estuve en la coordinación y ya me lo dijeron que no hay autorización, que no están autorizados a alzar el pasaje. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.